¿Con qué vialidad se encontró en cuanto a equipos, en cuanto a personales, en cuanto a situación de las horas? Lo que les puedo decir con lo que me he encontrado, bueno, con personal que ya conozco, con maquinarias que conozco también, algunas están deterioradas, vamos a tratar de superarlas. Y con los recursos vamos a tener que hacer un poco de magia, vamos a tener que repetir a mi ingenio cómo estirar lo que se nos ha asignado el presupuesto por este año. Porque bueno, como no está aprobado todavía el presupuesto 2024, se asignó los mismos recursos del año anterior. ¿Y qué caminos evalúa? ¿Prestar menos servicios, mantenimiento? ¿Es una opción? No, no, no. El enfoque de mi gestión va a ser enfocado en lo que es mantenimiento, conservación, señalización, todo lo que sea mejoras para mejorar el camino y la seguridad del usuario. La urgencia o el tema principal de esa reunión va a ser la de las 40 sub, el inicio de las horas de la mesa. ¿Espera que se pueda concretar ahora este año? Sí, no, por supuesto, creo que sí, creo que se va a poder manejarlo. Veremos que una vez se la han visto ahora. ¡Gracias!